Estamos con Marcito acá, en vivo y en directo de Estella de Marca, bailando Omar, interante de los guapos, con su memita, un gran paisano nuestro, Omar. Ahí está, el paso espectacular de Marca, estamos en Tuquilla, Perú, en vivo y en directo, desde Centro Poblado de Marca, en esto. Estamos en Tuquilla, Perú, en vivo y en directo de Estella de Marca, en escena, Omar, bailando, con su humita, madrecita, siempre por Estella de Marca. ¡Eso! ¡Eso! Así se vive en Santiago, aquí en Marca. Omarcito, ¿qué sentimientos? Mi mami, mi mami, quiero hacer bailar mi mami, le quiero mucho. Sí, espérate. Sí, mamito. Es que no hay quien conmigo bailando. Oye, mami, ¿qué está? Pero ¿qué está? ¿Qué es? Ahí está, nova, bailando. Con raíz de, madrecita. Ahí, nada más. Ahí, nada más, vamos aistar ahora. Ya. Estos son los sentimientos De los pueblos de nuestro Perú De esta vez de Teguaramanga Bailando en Santiago Con la gran orquesta Y dice Saludos para la familia Saludos para la familia de Barzola, Esteban Y Esteban Barzola Siempre por Yanamarca Donde vaya Eso Bailar, bailar Vamos por acá Vamos a bailar Santiago A ver que dice el celular A ver acá Buenas tardes Un saludito para la familia Barzola, Esteban Y espero que sea de agrado de todos De poder compartir esto Para amenizar bonito hasta el final Un saludo para todos En el que va a ver el video Un saludo Mami Gracias Espectacular Viva con la corbata Viva, va tía Eso Y por aquí Vamos a bailar en Santiago Buenas tardes, buenas tardes Estamos en vivo y en directo Salud, salud Bien, papi Siempre por Yanamarca Un saludo para la familia Saludos para la familia Esteban Que hoy ya están de Santiago Y... Saludos a tu vida Atilio Muy bien, papi Gracias Saludos, primo Vamos a bailar Santiago Ahí está Vamos a bailar Eso Ahí está Están ya abrigaditos en la ñaña Claro Eso Muy bien, muy bien Esa es la nueva generación Exacto La ley Enseñale las costumbras A nuestro pueblo Exactamente Has dicho algo cierto y verdadero Felicitaciones Vamos a bailar Santiago Eso Lojitas Espectacular Espectacular El estilo De lojitas Vean lojitas Eso Es por aquí Vamos a bailar Así está Vamos a bailar Para Yanamarca Vamos a bailar Vamos a bailar Cosando Yanamarca Yanamarca Siempre Arriba Yanamarca Arriba Arriba Eso Así se vive el Santiago En este Saludos 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 Solo para Eber Rosales Bueno, Eber Solo para Lucida Pérez Esteban Por Yanamarca Eso por eso Así se vive en Santiago de Yanamarca Ahí estamos A su linda madrecita Ahí está Y por aquí el presidente A ver cómo va Percy Vamos a ver ese premio Ese es el pasito de Percy Percy Rojas Esteban Ahí está, mire El sombrerito El reto Venga Bailando Los santos El santeo A ver chicas Vamos a bailar Pues ya, ahí va Acá la chica simpática de Yanamarca El pasito espectacular Eso Eso Arroja para acá Bailando No, no, o sea No, o sea Siempre con los guapos Vamos es el centro Vamos ¡Vamos! Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡A ver, Barzón Esteban! ¡A ver, Barzón Esteban! ¡Eso, muy bien! ¡Mi familia! ¡Borzón Esteban! ¡Por Yanamarca! ¡Por Yanamarca! ¡Donde vaya siempre! ¡Yanamarca! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con Mamá Pila! ¡Oh, bravo! ¡Bien! ¡Vamos con Mamá Pila! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papila! ¡Vamos, papila! ¡Vamos, papila! ¡Esta es la canción! ¡Que tiene mucho sentimiento! ¡No hay más uno! ¡No hay más! ¡Vamos, papila! ¡La canción! ¡Bonito corazón! ¡Bonito corazón! ¡Un tema! ¡Con mucho sentimiento! ¡Dedicado para Mamá! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos, papasito! ¡Vamos, papasito! ¿Qué tal? ¿El sentimiento, papas? ¡Todo bien, pues! ¡Espectacular! ¡Qué lindo gozar con la orquesta, el guapo del centro! ¡Un saludo para la familia, Omar! ¡Un saludo! Mira, para mí, tener la orquesta acá, en Yanamarca, es un orgullo. Y invito a todos mis paisanos, que vengan a la fiesta, a participar, a bailar. ¡Están invitados todos! Que no podemos perder la orquesta, para poder disfrutar de sus músicas. ¡Buenas tardes! ¡Salud, salud! ¡A ver, a ver! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡La invitación! ¡Acá hay un brindis! La familia Rojas Camarena. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aquí tenemos presente a la familia Rojas Camarena, un tracete de cuatro cajas de cerveza, para su sobrino Persis Rojas Esteban, para la cual nos vamos a brindar todos, la familia Esteban Barzola. Para la cual seguimos disfrutando con toda la familia. Muchas gracias. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!